Biblioteca Nacional presenta Ciclo de Cine El Espectador Una misteriosa lista de filmes escrita por Jorge Luis Borges y olvidada por los tiempos Un conjunto de películas imposible de clasificar 6 películas, 6 directores Un hombre del pueblo, un héroe de la revolución Una rebelión sangrienta Un romance prohibido William Boyd y Eleanor Fair Una épica obra maestra de Cecil B. DeMille El Barquero del Volga Miércoles 12 de Octubre, 19 horas Museo del Libro y de la Lengua Avenida Las Heras, 2555 SINGLE